Música Alejandro Laya, atleta tulueño, es uno de los competidores en el TAT, competencia de talento de atletismo colombiano. Se ubicó séptimo en la tabla de representación del corazón del valle. El joven deportista hace un balance del campeonato en el que participó. Una competencia muy exigente, con unos muy buenos competidores y todos tenían una muy buena preparación física y todos tenían un muy buen entrenador. Durante la competencia tuvo que enfrentar rivales bien preparados y etapas complicadas. Rivales duros respecto a semifondo, estaban los de Sevilla, respecto a las otras pruebas estaba Palmira y Cali. Asegura que los resultados fueron los esperados y para la próxima carrera su expectativa es mejorar y darlo todo para una óptima representación.